Anteriormente, Chaplin tenía película en 1929. ¿Pero me dice que Cantinflas es el Chaplin mexicano? Podría ser. Se le denominó así, de hecho, por mucho tiempo. ¿Sí? ¿Y Roncorretes? Roncorretes. Una vez yo vi a Roncorretes orinarse en vivo. En vivo. Mentiras verdaderas. ¿Ese era su espectáculo? Se me dio. No era su espectáculo. Y de hecho, tú estabas. ¿Te acuerdas cuando hicimos Paya High? Sí. ¿Y tú hiciste el tono y también con el...? Sí, sí. ¿Y te acuerdas que había un vino? En esa oportunidad, Roncorretes se tomó el vino. No era para él, pero lo vio ahí y se lo tomó. Pensó que era para él. Un vino que era de utilería. Se lo tomó. Y como estaba de panelista, se había tomado tanto vino que se meó en vivo. Está la imagen en YouTube. Hay una posa abajo de orina. De orino. Orino. Me gusta decir orino. Parte de su número artístico. No, porque no era parte del número artístico. ¿Y él por qué se orinó? Porque está viejito. Porque estábamos al aire. No íbamos todavía a comerciales. Se demoraron tanto los comerciales. Que él no podía pararse, ir al baño. Y claro, por supuesto, estaba... ¿Y por qué no avisó? Que es un anciano. No, no es anciano, pero es un poco más... Es un poco viejo. Ha tenido una mala vida y eso le repercute en su salud. Bueno, debe llegar algún momento de tu edad en el cual no puedes simplemente controlar el filtro. No controla. Sobre todo con el calor de los focos, las cámaras, la presión de la televisión. ¿Y ustedes lo ayudaron? ¿Qué meas? Nos reímos. ¿Y él cómo se sintió? Mal. Yo también me siento mal. Cada vez que recuerdo la historia, que es como cuarta vez que recordamos la historia en este programa, me siento mal. ¿Te digo algo? Porque yo tenía en la muela, en el Sonopronter, tenía al director del programa burlándose. Haciéndome chistes. No. De toda la orina que tenía Ron Correte en el escenario. ¡Cuánta maldad en la televisión! ¡Mucha maldad! La televisión. Es gente sordida. Gente sordida en la televisión. Pensar que todo. Vamos a terminar así. De repente. Tiene que avisar, sí, vos, Felipe. ¿Te digo algo? ¿Qué? El futuro ya llegó, mire. ¿Te lo avisé? Sí. Es que había un vino de utilería que pensé que era para mí. Y no solo eso. Yo recuerdo que la primera vez que vi a alguien orinarse fue eso. Una persona de esa edad. Porque mi papá tiene esa edad, también bebe harto. ¿Tu papá tenía una buena vida? Sí, sí, una buena vida. Pero, por ejemplo, nunca lo vio orinarse. A pesar de... Se iba a despedir de mí, me iba a dar la buena noche con su pijama y tenía un... El típico pijama con la gotita de orina. Que se notaba. Pero aparte... Yo antes pensaba que esa mácula, esa mancha, era parte... O sea, todos lo tenían. Que era como parte de ser hombre. Sí. El ser hombre significaba tener una manchita de orina en el pijama. Sí. Yo pensaba. No. Y llegué acá y me di cuenta que no. No, pues todo depende de la... Acá me di cuenta que no. De la sacudida, de la secada o de la forma. Es que a mí nadie me enseñó. Nadie me enseñó. Pero ¿cómo nadie me enseñó? ¿A qué? Exacto. A eso. Yo pensaba que la manchita era parte de... Del calzoncillo. Que era parte del slip. Claro. Que era inevitable que sucediera. Pero no. Bueno, yo igual lo aprendí 14 años, 15 años. Que es algo que se puede evitar. No, yo lo aprendí un poquito más tarde. Cuando ya llegué a Santiago tenía 28, 29. ¿Pero te lo hicieron notar? ¿O te diste cuenta tú solo? Me lo hicieron notar. ¿Qué lindo que en este programa se puedan hablar de minucias como esta? Me lo hicieron notar. ¿En qué programa se tratan este tipo de temas? La manchita de orina del pijama masculino. Jugando. A propósito de Ron Corretes y de su hijo. O sea, a propósito de Cantinfli y de su hijo. ¿Se acuerdan de la noticia que hace un par de años salió lamentable, en Osorno, que el hijo de Ron Corretes golpeó a Ron Corretes y lo dejó en el hospital? ¿Tú sabes que Ron Corretes entró a robar? ¿Tú sabes que Ron Corretes? Buena trivia. Entró a robar a su propia casa. Pausa comercial. Entró a robar a su propia casa. ¿Y por qué? ¿Por qué le arrendaban la casa a unas personas? Y entró a la marca. Ahondaremos en esta gran noticia. Al regreso de esta pausa. ¿Tú sabes que Ron Corretes? Uy, traté de que no hubiese silencios. Muy bien, Felipe. Muy bien. Seguimos. Pero no le lo produje. Quiero aclarar y quiero ahondar lo que estaba mencionando acerca de Ron Corretes. Porque no caer en la injuria, en la mentira o en la descalificación. Él efectivamente entró a robar una casa. Pero era la antigua vivienda que él tenía. Y ahí estaban sus cortinas. Y él fue, según dice el diario La Cuarta, fue a recuperar esas cortinas. Él vivió ahí. Él vivió ahí. Pero ahora vivía otra persona. Entonces no podía entrar. ¿Y se le había negado el ingreso o de ansioso? No era su casa. No era su casa. ¿Pero de ansioso? No, no, no. Me explico. Me explico a continuación. Estaba, dice, estaba Ron Corretes haciendo un campeonato nacional de piscolas con sus amigos. Y a posteriori, en un ataque de nostalgia, producto de la embriaguez. ¿Pero eso es una broma? Ah, no. Estoy leyendo el diario. Escúchame un segundo. Pero eso es un eufemismo para decir que estaba bebiendo. El decir que está en un campeonato. Pero eso no es ningún eufemismo. La información es muy clara. Está en un campeonato de piscolas con sus amigos. Eso dice el diario. Ya, pero el diario se está riendo. Porque tiene que haber estado tomando nomás. Es que en el juzgado, en el juzgado, Ron Corretes lo catalogó así. Yo estaba en un campeonato nacional de piscolas. Con sus amigos. Estaba en un torneo deportivo. Claro. Y él sabía que no podía entrar a esa casa. Pero lo embargó la nostalgia y entró a la casa a la mala. Y la ebriedad. Y sacó las cortinas y una caja de herramientas. En cuyo interior había un desatonillador y una especie de martillo. Oye, ¿por qué Ron Corretes está tan errático? Porque primero se orina en televisión. Entra a robar a su propia casa. Su hijo lo golpea. ¿Por qué está tan errático? Campeonato de piscolas. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí. Su hijo lo golpeó hasta dejarlo en el hospital. ¿Tú sabes que Ron Corretes ha sido uno de los humanistas más pifiados en la historia del Festival de Viña? De eso no estaba al tanto, pero acá sale la noticia. Sí. Yo lo vi. Yo era niño y lo vi. Y tenía una canción. Menese, menese. ¿Qué ocurre en la casa de los meneses? Eso era Ron Corretes. Sí. Y luego venía un vendaval. De pifias. Y él continuaba. Menese, menese. ¿Qué ocurre en la casa de los meneses? Y ahí la gente tenía que decir, no pasa nada. Como la gente no decía eso. Otro vendaval de pifias. Si está errático, se puede entender también. ¿Quién no ha estado errático en algún minuto de la vida? Pero ojo que Ron Corretes en algún momento fue considerado el cantinflas chileno. Con su personaje, el troncal negrete. Mira cómo va. Soy el entrenador. El entrenador. El entrenador. El cantinflas chileno. Don Fermín. Don Fermín. Don Fermín era el personaje. Sí. Con ese personaje yo comparto. Y el troncal negrete. Es que no, no, no se llama así. ¿Quién era el troncal negrete? Estás inventando. Te das cuenta que inventas. Para no crear silencio inventas algo. Googlealo. Troncal negrete. ¿Y Don Fermín quién era? Don Fermín era el entrenador. ¿Y quién era el troncal negrete? Que tenía un paño blanco en la cabeza. Con unos nuditos. Ah, es que ¿sabes cómo se llama el equipo? Troncal negrete. El equipo puede ser. No, y había una canción. Troncal negrete jamás, nunca. Un humor del año 81. Que generaba carcajadas en los televidentes. Cuando el humor no era tan pretensioso como ahora. Cuando no era tan pretensioso como ahora. Pero buscate troncal negrete. Eso estoy haciendo. Para que veas. Para que veas que no es porque no quiero silencios. Te invento cualquier cosa. Que digo cualquier cosa. Troncal negrete. Troncal negrete. Cierra del año 1980. Ahí está. Y ahí está con su personaje. El equipo de fútbol. Claro, el equipo. Pero el personaje era Don Fermín. Mira, tiene bastantes fotos de la televisión. Y tiene el momento del... Del accidente. El momento del... Este tendría que buscarlo. No, lo tengo a mano. Tendría que buscarlo. Me voy a demorar. Pero ocurrió. Tengo de testigo a Luis Slimming. Tengo de testigo a todo el equipo. Y nadie le ha dirigido ayuda al pobre. No, pues es que no se podía. Estábamos al aire. Lo único que hizo el director sí. Fue hacer plano... Cerrarse. Claro, cerrarse en la cara. Que quizás fue peor. No. Se cerraba... Claro. Plano medio. Plano medio hacía para que no se viera la poza abajo. Ya, pues es que no vamos a estar hablando... Hoy día ponemos los textos. Hay cosas más importantes que están ocurriendo en el país. El tema de Ron Corretes. No, pero también el tema puede ser... Fue a propósito del hija Cantinflas. A propósito, claro. ¿Cómo se van linkeando las noticias? Puede ser como uno va cayendo en desgracia. Porque uno cae en desgracia. Vamos para allá. O sea, la vida tiene dulce y da grasa. Así es. Y ahí a veces... Y Ron Corretes tuvo televisión, fama, festival de viña, y tuvo momentos de golpiza, de robo, de... ¿Tú sabías que Ron Corretes era... Fue un hombre muy mujeriego, muy mujeriego en su... Hasta ya... Eso no lo sabía. Bien entrado a los años noventa. Y era muy común verlo en la discoteca Blondie. Caracterizado... ¿Esto es verdad? Caracterizado como un miembro de la canción. Sí. Sí. ¿Sabías? ¿Tú sabes conocido esa noticia? Muy conocido. Y muchas veces... Pincho discos. Pincho discos en Blondie. ¿Tú sabías Ron Corretes? Caracterizado como su personaje, de Don Fermín. Lo que generaba la curiosidad de los parroquianos, que no conocían el personaje. Sí, porque supone que iba gente con otro estilo ahí, y el estilo de Don Fermín es... ¿Tú puedes ver? Su polera manchada, rota... ¿Tú sabes que Ron Corretes perteneció en algún momento a ese colectivo británico de humor? ¿Quién no recuerda el nombre? Monty Python. Sí. O sea, por lo que yo tengo entendido, fue guionista de Monty Python. Ah, también sabías. Fue guionista de Monty Python. Sí. No aparecían los videos. No, no aparecían los videos porque él no quiso. Él no quiso aparecer. Y Terry Gilliam le robó la idea de una película. Doce monos. Esa película, el guión original... Gran película. ...es de Ron Corretes, que lo escribió en coautoría con su hijo. Que luego le pegó. Que le pudo haber pegado por lo mismo. ¿Le pegó por lo mismo? Por el tema del... No, no, es que me consta. Le pegó por lo mismo. Ahora, yo debo decir que yo soy un gran seguidor de Monty Python y lo hacía bastante bien como guionista de Monty Python, Ron Corretes. Muy bueno. De hecho, cuando se fue, se notó inmediatamente el cambio de mano. Así es. En la última entrevista que da Ricky Gervais también, Ricky Gervais da como influencia en su carrera. Uno de los capítulos donde Ron Corretes fue guionista. ¿Por qué está rico? Mira, ¿sabe quién tenemos en línea? A nadie. Podríamos comunicarnos con Ron Corretes en alguna ocasión. Sería bonito. ¿Invitarlo al programa? No, mejor no. La que se me vea acá. Y no da el agua. Yo no puedo no pensar en otra cosa que en Ron Corretes. Vamos a ver que no me gusta lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Oh, me dio una cosa muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a caer en desgracia. Vamos a caer en desgracia. ¿Por qué? Y va a haber un dúo de huevos en una radio. Burlándose de nosotros. ¿No estamos hablando de las cosas solo malas de Ron Corretes? Claro. ¿Se acuerdan de la Bello y de Garoe? Troncal Negri. Ha habido que está en ese hogar. Mira, mira. Y más gente vio en algún momento a Don Fermín en Blondie. Don Fermín en Blondie fue conocido como DJ Amoniaco. Con performance de orina incluida. Dice Insurgente. Ron Corretes apunta peuco. No, no me gusta. No me gusta en este momento. ¿Vemos los temas de hoy? ¿Sabes que había temas interesantes? ¿Sabes que me envidiaba mucho? Ah, Ron Corretes con esto cierro. Con esto cierro. El tufo de Ron Corretes. ¿Sabes que me envidiaba mucho a Ron Corretes? Y se llevó siempre muy mal. Siempre muy mal. El tufo. Ernesto Ruiz, el tufo. Yo creo que diste ahí en el clavo. Que fue apadrinado por Coco Legrán, quien nunca se llevó bien con Ron Corretes. Y entre Ron Corretes, el tufo y el fatiga. Clase de humor chileno. Y el fatiga. Le hicieron muchas veces la cama a Ron Corretes. Porque Coco Legrán y Ron Corretes en el momento se disputaban el primer lugar en cuanto a popularidad de humor. Un poquitito de lo que fuimos nosotros. Lo que somos nosotros en la actualidad. El gran Ernesto Ruiz, el tufo. Tú siendo Ron Corretes y yo siendo el tufo. En la actualidad nosotros somos lo que ellos fueron en los años ocho. ¿Y qué eran? No te escuché eso porque estaba buscando la... ¿Qué eran? Los mejores. Ah, pero mira cómo te das ínfula. Y nosotros... No, no. Te lo estoy dando a ti también. Ron Corretes y el tufo de los ochenta somos nosotros. ¿Y dónde dejas a Jorge Franco? Fabricio Copano. ¿Ah? Fabricio Copano. ¿Jorge Franco? Fabricio Copano. ¿Por qué? Se parecen. No es que se parecen nada. No te hice mal, pero ojalá que tengáis un solo diente y ese esté con carie y te duela. Buenísimo. Oye, cuánto disfrutaba esas cosas. Motina Bordo. Motina Bordo salía al Nófrago diciendo ese tipo de cosas que era el humor negro de la época. Yo tenía un amigo que salía en Motina Bordo. Pero no hablaba. Solo bailaba. No, además, además. Marco Fabianovich. Era de Concepción y estaba atrás vestido de pirata. Era como un extra. Sí, porque habían bailarinas. Pero dos años después, teleserie, y estaba de uno de los protagonistas de las teleseries. Mira. Y años después, en el barrio Suecia. Prostituyendo. No, parroquiano. Ah, bebedo. Bebando, bailando. Bebedor, bebedor. Y engordó. Engordó. Y hoy se le puede ver en Concepción con más de 150 kilos. Y la gente dice, mira Fabianovich, Motina Bordo, le grita. Porque la gente lo vio. En Motina Bordo, después surfista, en Playa Salvaje. Después en el barrio Suecia. Gastándose en la pista de baile. Y hoy en Concepción. Están viendo Roadie de Ron Corretes, en la Blondie. Y de DJ Nova. Y de DJ Nova. Oye, ¿sabes qué? Nosotros hablando. Gracias. 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 Gracias.